Creo que hoy el equipo va encaminado, creo que lo que hizo Rescalvo fue muy bueno y nos está dejando una posibilidad de poder trabajar. Estoy, te vuelvo a repetir, estoy contento, lo de Olguay fue un paso muy fugaz, rápido, pero para mí bueno, no creo que haya sido malo, de seis partidos se perdió uno solo, un equipo en formación y bueno, nada, hoy agradezco también a la gente de Olgo que me dio la posibilidad de volver a Bolivia y estar más cerca del Tigre, agradezco también a la gente de Olgo que me dio la posibilidad de volver a Bolivia y estar más cerca del Tigre, agradezco también a la gente de Olgo que me dio la posibilidad de volver a Bolivia y estar más cerca del Tigre, agradezco también a la gente de Olgo que me dio la posibilidad de volver a Bolivia y estar más cerca del Tigre